Por la comprensión, establecemos conexión ahora con Dajabón. Él justo ahora va a reportar desde la frontera con Dajabón, hermana República de Haití, que está pasando por allí. Nadie en la cara con nosotros. Adelante, Daniel. Se acaban de anunciar las medidas que se han tomado con relación a la situación en Dajabón. Cuéntanos, ¿qué detalles tienes acerca de lo que allí se está viviendo en estos momentos? Así es, Julio. Gracias, República Dominicana, por esta fiel sintonía en este show del mediodía. En breves minutos estaremos conversando más adelante con Santiago Riverón, quien es alcalde de Dajabón, y también con el coronel Adames, quien nos va a ofrecer detalles de las medidas que se estarán tomando en esta zona. Este señor es comandante de la base naval de Cefro, y aquí nosotros vamos a estar reportando en directo sobre las prevenciones que se están tomando en esta parte del país, a raíz de que el pasado 7 de septiembre el presidente Luis Abinader notificó o instruyó el cierre de esta parte de la frontera por múltiples razones. Todavía vemos, o desde este temprano pudimos confirmar que residentes legalmente haitianos estaban contribuyendo con colocar alcantarillas en la famosa zanja, como muchos le han denominado, que eso es para desviar el agua del río Masacre. Haremos lo posible también ahorita para nosotros hacer un acercamiento en este lugar y ver cómo está la zona en estos momentos, Julio. No sé si tienes otras preguntas para nosotros responder. Bien, en breve pues estaremos contactando nueva vez a Daniel con relación a esta situación que se está presentando en la frontera con Dajabón. Adelante, vos. Sí, indiscutiblemente que es el tema del día, ¿no? Además de la chachara política, que yo digo que por el vacío que hay de propuestas de tipo ideológica, todos, hasta los grandes conceptualizadores han caído en eso, pero el tema de la frontera con todas las tensiones que se han creado, por muchas razones, ¿no? Y por supuesto esto estará permeado también por algunos discursos con muchos frenes, sí que no ven tranquilamente las consecuencias de todo eso. Primero, yo pienso que el cierre de la frontera es casi una metáfora, es metafórico. Ustedes recuerdan que el lunes estaba el presidente en Pedernales, me parece, o el martes, y anunciaba ese cierre de la frontera justo ese mismo día cuando atraparon una yepeta con 17 personas que traficaban por la frontera, lo que significa que es una ficción. Santiago Rodríguez. ¿Verdad que sí? Parece el cierre de la frontera, pero además, yo no sé, yo creo que aquí el cierre de la frontera tiene también otras implicaciones, y por eso la solución y la preocupación tiene que ser de doble vía. Lo que causa a los haitianos para venir a comercializar aquí el impacto, también lo tienen de este lado. Bueno, definitivamente, aunque no formal, debemos no olvidar que Haití es nuestro segundo socio comercial. Y aquí hay una franja en toda la frontera que sobreviven, y sectores productivos importantes que le haría una mella bastante notable la falta de ese tarasiego y de esa comercialización. Pero aquí hay unos acuerdos internacionales, ¿verdad?, que se firmaron, que fueron los de 1929, que se ratificaron en 1936, y que tienen que acogerse para buscar una solución a este problema. Se dice que no hay con quién conversar allá, pero son justamente las autoridades haitianas las que han dicho y entienden que es incorrecto lo que se está haciendo, y de hecho lo es, pero son sectores privados los que están intentando sufructuar. corresponde entonces a las autoridades haitianas, lo que sea. Pero yo creo que el tremendismo también, esto, lo que quiero llamar la atención es con el cuidado que esto tiene que manejarse por razones obvias en este caso. Mariano. Yo coincido con mi querida amiga Ivonne Ferreira, y debo significar que según hemos visto, el gobierno ha tomado las medidas precautorias debidas. Primero, irse por la vía diplomática para investigar cuál ha sido la intención, si es privada, si es del gobierno, si es de manos escrupulosas. Y segundo, cuidar nuestra frontera, y para eso no ha disminuido en el esfuerzo que continuamente ha estado haciendo, reforzando las fronteras con militares y con tropas. Bien, vamos a hacer contacto en este momento en vivo desde el jabón con nuestro compañero Daniel Lajara, que va a conversar junto a nosotros también el alcalde del municipio de Dajabón, Santiago Rivero. Estamos en Dajabón. Seguimiento, situación migratoria, la frontera comercial. Daniel, estamos contigo. Adelante, Daniel. Efectivamente, vamos a conversar en estos momentos con el señor alcalde de acá de Dajabón, Santiago. ¿Cómo usted se siente? Esperemos que bien. Esto es una cobertura en exclusiva que hemos preparado junto a todo el equipo de producción para todo el país que está atento a esta situación. Pero antes de... Quiero que Silvino, por favor, muéstrame a las personas que están ahora mismo entrando. Miren cómo se están movilizando las personas. Les han dado acceso ya acá en esta parte del país en Dajabón específicamente. Alcalde, ¿cómo está el ambiente en el día de hoy? Cuéntenos qué ha cambiado. La frontera sigue cerrada. Después que el presidente habló, nosotros tenemos que pedirle desde el municipio de Dajabón a todo el país que se unifique a esta causa de nuestro señor presidente porque ya es una causa prácticamente patriótica. Nosotros lo que esperamos ahora es que el presidente ordene la repatriación inmediata de todo lo que está de manera ilegal en territorio dominicano. Eso es lo único que le falta a nuestro señor presidente. En ese mismo sentido, ¿qué es cierto es que, por ejemplo, se ha alegado que hay residentes haitianos con machetes y armas blancas cerca de la zona donde está la famosa zanja, como mucha gente la ha dominado, para desviar las aguas del río Masacre? No, no, ellos están protegiendo. Porque aquí hay que decir las cosas como son. Es el gobierno haitiano, o lo que hay de gobierno en Haití, que está protegiendo eso, que está apoyando eso de ese canal. Ellos dicen que no sabían, claro, el gobierno haitiano, los que están gobernando Haití, saben muy bien de eso que está pasando. En un inicio se alegó de que era una empresa privada que estaba en esos meneos. ¿Es realmente entonces como usted nos indica en estos momentos? Son empresarios privados que están haciendo eso, pero con apoyo del gobierno haitiano. Aquí hay que decir las cosas como son. ¿Hasta el momento cuáles son las medidas que se han tomado después de que el presidente tuvo la reunión ya en Palacio con los organismos correspondientes como la Policía, Ministerio de Interior y Policía y también con el Ministerio de Defensa específicamente? Nosotros aquí lo que estamos es acatando lo que dispone el presidente y apoyándolo en todo. Y pedimos al pueblo dominicano que se unifique en torno a esta causa de nuestro señor presidente, que es una causa patriótica. Y desde Bajabón nosotros aquí lo vamos a estar apoyando. Ustedes han escuchado, señores, Julio, sí te escucho, las declaraciones del alcalde desde el lado, donde él ha confirmado que lo que queda del gobierno haitiano está trabajando a favor de ese desvío de las aguas del río Masacre. Te escucho, cuéntame. Bien, bien, preguntarle a Riverón, Daniel, primero agradecerle que ha entrado en contacto con nosotros, en un momento tan delicado como el que vive la frontera. ¿Cuál es la situación con los comerciantes de Bajabón en este momento? ¿Cuál es la situación con los comerciantes de Bajabón en este momento? No es una situación totalmente delicada. Imagínate, muchos de ellos no sabían, fue una decisión que se tomó del cierre. Pero tenemos todos que sacrificarnos. Todos tenemos que sacrificarnos. Y no ceder ante el chantaje de los haitianos. Esto tiene que, óyeme, esto tiene que pararse ahí. No chantaje de los haitianos contra la República Dominicana. El presidente ha sido una persona que ha dado, ha sido un presidente sabio, nosotros creemos. Y por eso, repito, debemos todos los dominicanos unificar nuestro esfuerzo en torno a la figura de nuestro señor presidente. Alcalde, esto que vemos es entonces la reapertura de esta parte de la frontera, si no me equivoco. Vemos como que la gente está específicamente, según podemos ver, son ciudadanos nacionales haitianos que están accediendo de manera organizada, claro está, de regreso allá. Es así. Son haitianos que están regresando a su país de manera voluntaria. Y esperamos que todo el que esté de manera ilegal se vaya de manera voluntaria. Y ahora, repito, pedimos que nuestro señor presidente organice una repatriación masiva de todo el que está de manera ilegal en nuestro territorio. Porque eso también forma parte de lo que está pasando con la ñoñería que tienen ellos con nosotros aquí, en este territorio. Alcalde. A partir de hoy quizás se reaperturen los negocios que estén cerrados. Alcalde. Daniel, hola. Ellos tienen un orgullo pendejo. Tienen un orgullo pendejo. Y ellos no van a ceder. Son los mismos haitianos conscientes, los que viven del comercio, los que tienen que presionar a los que tienen como gobierno para que ese problema sea resuelto. Te escucho, Iván. Adelante. Sí, hola, hola. Escuchaba al alcalde decir que es una situación delicada, y lo es. Pero también le escuchaba decir que el gobierno dominicano tiene que asumir una actitud de retaliación contra la inmigración haitiana. Sí, retaliación. Repatriación, escuché yo. Él no dijo eso. Vamos para adelante, Iván, te escuchamos. Eso es retaliación. Si usted está indocumentado aquí... Repatriarlo y punto. Se repatria. Y él tiene toda la razón. Pero por favor, permíteme que la pregunta. Déjame lo que él diga, dígame lo que él dijo. Gracias, eh. Pero cállate la boca, Carlos, porque le estoy preguntando a él. Cállese usted. No, 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 no. No, poca palabra en la boca de él. Se calla usted. Bien, bien. Él no habló de retaliación. Él no habló de retaliación. Él con todo el derecho que le asiste a cualquier dominicano, debe ser repateado todo aquel que esté indocumentado en este país. Adelante, Iván. Me siga guardando respeto, no le voy a faltar a usted. Está bien, ya, tranquilo, ya, ya. No hay que entrar en un confinador. Dale una pastilla, Carlos. Yo no te quiero entrevistar a ti porque para mí tú no eres un protagonista. Vuelvo a la pregunta. Vuelvo a usted. Perdón. Vuelvo a la pregunta. Después del incidente inadecuado, digo yo, ¿verdad? Alcalde, usted hablaba de retaliación respecto a los haitianos. Corríjame si no es así. Y si es así, mi pregunta es la siguiente. Eso no es tremendismo o peligroso en medio de una situación de mucha tensión que necesita una solución bien pensada. Confirmar si usted dijo retaliación o repatriación. Repatriar a todo el que está de manera ilegal en nuestro territorio. Y también quitarle las facilidades. ¿Usted considera que es una decisión en estos momentos correcta? Es una decisión sabia porque todo dominicano está esperando una respuesta contundente. El presidente ha hablado. Tenemos un presidente sabio. Yo creo que ha sido una de las mejores decisiones. No podemos seguir recibiendo chantaje. La otra pregunta, Riverón. La otra pregunta. Quítale también las facilidades que tienen muchos ciudadanos haitianos en nuestro territorio. Eso hay que hacerlo también. La otra pregunta, Riverón. Adelante, chicos, en estudio les escucho, compañeros. La frontera y convive ahí. Usted, ¿qué hacemos con esas porosidades de la frontera? Porque realmente el cierre a veces es metafórico. Y por eso vimos que aún cuando se había dicho que se cerraba, seguíamos con el tráfico. Y usted recuerda el caso de los 17 que agarraron. O sea, ¿contamos realmente con la posibilidad de tener una frontera cerrada frente a este conflicto? Si contamos realmente con una frontera cerrada. Bien. Claro que contamos con una frontera segura. No, no se vaya. Yo estoy seguro de eso. No, yo quiero hablar. El ejército, tenemos un ejército que vemos que se mantiene atento. Vemos las calles que están siendo patrulladas. Y estamos mostrando nuestro músculo también. Eso es así. El ejército dominicano está preparado para lo que sea. Y también los dominicanos. Estamos preparados aquí en territorio dominicano también para lo que sea. Julio, vamos a hacer lo posible en unos minutos para acercarnos lo más que podamos a esta zona. Y lograr ver el proceso de entrada de las personas. Sí, te escucho. Sí, un momentito, por favor. Que estamos al aire, Ivón. Estamos al aire, por favor. Un momentito. Un momentito que estamos al aire. Gracias, Daniel. En breve hacemos contacto contigo. El show sigue saliendo para todos. Saliendo para todos. Esto se pone sabroso. En Parahona, mi amigo Wilton Mercedes. Premios de oro. 15 de septiembre, Parahona. Un abrazo para ustedes. Ivón y Carlos se están poniendo de acuerdo.